La Corporación América Cuando estaba el señor Kirchner con vida Cruzó a Chile Y con la señora Bachelet Que estaba en su primer gobierno ¿Se acuerdan la presidenta de Chile? Se llamaba Bachelet Firmaron los acuerdos internacionales Ya está de acuerdo Chile y Argentina Que hay que borrar Regresa Kirchner a la Argentina Y lo agarró Moyano Y Moyano le dije Yo te ayudé Con la campaña Acuérdense que es cierto eso Kirchner se valió mucho Moyano para llegar a Chile Y ahora vos me queréis cortar